Continuamos con mucho más en este domingo de Resurrección y ahora ha llegado el momento de Sal, si puedes, el martillo, mi querida Esme. Ay, el martillo que tanto me divierte. Están listos los participantes para llevarse. ¿Cuántos puntos? Si me pueden decir. Se van a llevar 10 puntos por este maravilloso. 5 o 10. 5 puntos. 5 puntos. 5 puntos. Comenzamos. Están listos cada una en su luneta. Muy bien. Y empieza a girar ese martillo. A dos toques pierden la oportunidad. El que se quiere es el ganador. Muy bien. Muy bien. Hasta una, una. Esto no solamente es estrés, sino también un poquito de condición y mucha coordinación. El equipo de Rocks de este chico. Alex, si te vuelve a tocar estás fuera, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien. Está aumentando, pero está bien. Venga. Bien, están coordinados. Moderado. Me gusta. ¡Ay, fuera! ¡Fuera, Alex! ¡Fuera! Queda nada más un amarillo contra dos azules. Queda como representante del equipo amarillo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Muy bien. Hay dos maneras muy bonitas y muy distintas para poder esquivar cada uno de los obstáculos. Muy bien, Lexi. Rodi, vamos a subir la intensidad del martillo. ¡Fuera, Lexi! ¡El equipo amarillo! Oye, qué bonita manera de hacer ejercicio también en este domingo. Hermoso, soleado, una manera muy eficaz de quemar calorías. Por supuesto, desde nuestra casa. ¿Quieres jugar contra el vengador? Muy bien, Bartolito. Bueno, vamos a hacer una ronda más. Prepárense. Pero creo que ya ganó el azul. No, nada más lo hacemos por todo el gusto. El equipo lo hizo muy bien. El equipo azul. Vamos a ver el desempeño. Vengador y Bartolo. ¡Comenzamos a girar el martillo! Venga. Sí, Rod. Muy bien. Venga. Rod, si ya te quieres salir, tú ya eres ganadora, ¿eh? No, bueno, pero está bien. El equipo azul contra Bartolo y vengador. Venga. Ok, ok, ok. ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, caramba! Me sorprende la agilidad del vengador. ¡Tal grandote mira no le ha pegado el martillo! ¡Bien! ¡Venga, más rápido, más rápido, más rápido! Y uno, parecen ranitas, oye. ¡Ay, caramba, te rebale la cabeza, vengador! ¡Ándale, ya! ¡Fuera! A Panalgada se llevó el Bartolo. Bartolo es maravilloso, ¿eh? Y bueno, este juego del martillo se lo lleva sin duda alguna el equipo azul. Vamos al tablero global, Alex. Me parece perfecto por parte de los amarillos. Siguen empatados, no me lo van a creer, pero vamos 15, 15. Pero esto apenas empieza. Y es, van a venir más juegos, tendrán la oportunidad de desmarcarse, desmarcarse. Por supuesto, desmarcarse. Vamos a ver si amarillo o azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!